Música Entramos en el paradero de Chocote con el subgerente de transportes Jorge Castro para que nos pueda dar información sobre estos espacios públicos que se ve pues el servicio interprovincial, algunos autos se estacionan y brindan este servicio, vamos a ver si tienen actualización Buenos días señor Boruto ¿Cómo estás amigo periodista? Muy buenos días Mira amigo periodista, según hay, bueno, hay automóviles particulares hay minivanes que se colocan acá en el paradero interprovincial pero ya siempre he dicho que esos minivanes o automóviles que se colocan en horas de horario es decir, en mi horario que yo tengo como subgerente como yo siempre he dicho, tenemos disponible el policía de tránsito ¿No? Entonces si se coloca en un automóvil que no le corresponde su ruta no le corresponde automáticamente el policía de tránsito lo sanciona ¿No? Ahora, después de que yo salgo de hora de trabajo en la tarde lo que ocurra ya no es mi responsabilidad ya eso ya tendrá que haber otro horario, tendrá que haber otra adenda o qué sé yo Así es Definitivamente no hay autorización para que hagan uso de estos espacios Mira mi estimado, acá el único autorizado es el que lleva para pasajeros a Trujillo el interprovincial es el Dorado y también la empresa el Vituche No, los demás no, los demás minivanes, como siempre he dicho, ¿no? El Belma, Don Nico y otros más eso lo tengo autorizado, su ruta es Casarán, Trujillo y viceversa directo ¿No? Bueno, pueden entrar acá pero dejar sus pasajeros y nuevamente retornar pero acá, como usted mismo ve, hay algunos que hacen estacionamiento algunos y eso no está permitido, pero no pero ese tema, como yo siempre digo, es tema de policiales después de coordinación con la policía de tránsito ¿Se ha podido constatar, señor Jorge Castro que algunos efectivos policiales cuando están en días de franco, pues vienen y hacen este servicio informal? Bueno, estimado, en ese aspecto tendría que hacerse una denuncia, un seguimiento, una investigación, ¿no? Pero yo, como digo, si son policías o no son policías a mí no me consta, ¿no? Pero si hay alguna denuncia contra esos efectivos que hacen esos servicios automáticamente se tomarán las acciones del caso pero, como digo, eso ya puede ser que lo hagan fuera de la hora de trabajo o fuera de la hora de que ya no nos encontramos en esta zona Bien, así es, amigo periodista Bien, la fiscalización tiene que ser permanente, señor Jorge Castro Miren, mientras estemos acá en hora de trabajo, en nuestro horario la fiscalización va a ser permanente la coordinación con la policía nacional va a ser permanente porque, como a usted le consta, nos consta a todos el estado de emergencia continúa, ¿no? Entonces tenemos que seguir para adelante con el ordenamiento vehicular más que todo acá en nuestro paradero, acá del distrito de Chocope Así es, amigo periodista Muy bien, algo más que quisiera agregar, señor Jorge Castro Bueno, amigo periodista, como le digo, ¿no? Ya los minibanes informales, los autos informales que si continúan por esta zona que sean conscientes que si continúan acá la policía de tránsito le va a colocar su papeleta de infracción porque la municipalidad de Chocope tenemos la ordenanza que los paraderos los que tienen paraderos son paraderos provisionales ¿no? Los demás son espacios públicos que se tienen que respetar y si algunos conductores no respetan ya serán sancionados, ¿no? Sí, eso es lo que decía Gregar, este, no parece